hoy haremos una mascarilla capilar de coco y plátano para empezar necesitamos un coco como este le vamos a sacar el agua posteriormente vamos a sacar la pulpa del coco que es lo que tiene adentro con mucho cuidado vamos a quitarla y una vez que la hayamos quitado bueno se ensucia un poquito así que vamos a enjuagarla para quitarle los residuos de la cáscara que se han salpicado lo vamos a escurrir y lo vamos a llevar a trocear porque lo vamos a trocear porque necesitamos extraer todas las propiedades de nuestra pulpa así que vamos a tener que licuarlo pero para que quepa en nuestra licuadora y lo pueda licuar pues hay que hacerlo en pequeños pedacitos vamos a agregar agua hasta taparlo y posteriormente vamos a licuar después de haber licuado vamos a filtrar y les dará esta leche de coco a continuación necesitamos un plátano bien maduro vamos a tomar la mitad de este plátano el plátano contiene vitamina a c e y muchos minerales como el potasio y el zinc estos hidratan y dan fuerza a tu cabello el zinc zinc por ejemplo es un mineral esencial para el crecimiento del cabello ya que equilibra las hormonas y construye células nuevas y sanas para evitar la caída hay que consumirlo de manera regular y también lo vamos a aplicar de esta manera necesitamos una yema de huevo solamente la yema que es lo que contiene nuestra yema de huevo bueno pues esta nos va a nutrir el cuero cabelludo ayuda a disminuir la caspa sus proteínas y lecitina fortalecen el cabello dejándolo menos quebradizo vamos a batir 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 como les estoy mostrando aquí en el vídeo para incorporarlo todo a continuación vamos a agregar nuestra leche de coco vean nada más la verdad es que quedó súper deliciosa vamos a poner nuestra leche de coco que es poderosa para reforzar el cabello y prevenir su caída contiene ácidos grasos proteínas y un montón de vitaminas entre ellas la c la e y la b contiene ácido láurico que penetra el cabello fácilmente y ayuda a fortalecer la cutícula por último vamos a mezclar nuestro aceite bueno casi por último vamos a agregar aceite de oliva y lo vamos a incorporar todo muy bien vamos a filtrar para evitar que bueno pues los pedacitos que quedan de plátano no se vayan a quedar en nuestro cabello por ahí se quede todo este sucio y nos cueste trabajo ok entonces lo vamos a filtrar muy bien con una coladera con lo que ustedes tengan puede ser un paño o algo más vamos a encargarnos de extraer bien la pulpa con esta cucharita recuerden que esta mascarilla tiene bastantes propiedades y bueno pues no hay que despreciar nada verdad una vez que hemos filtrado todo vamos a agregar nuestra excelentísima vitamina e que bueno pues está repleta de antioxidantes que van a ayudar a reparar el daño que se produce en los folículos y así potenciar el crecimiento de nuestro cabello ha quedado así líquida y ahora que vamos a hacer en nuestro cabellito limpio y seco vamos a ir incorporándolo todo en nuestra raíz dando un ligero masaje para tratar de que entre y penetre esta mascarilla la pueden usar no solamente en la raíz también a lo largo del cabello porque va a ayudar a nutrirlo pero bueno ahorita nos estamos enfocando en esta parte si les gusta este contenido por favor háganmelo saber comentando compartiendo y reaccionando a este vídeo yo les encargo que por aquí en estas partes que están más huecas que están como pues sí que hay huequitos en las entradas del cabello es donde tenemos que fortalecer más nuestro folículo así que vamos a aplicarlo en esas zonas donde hay huecos ok podemos extenderlo a lo largo de nuestro cabello y bueno pues solamente queda dejar un tiempo de pose de dos horas como mínimo lo pueden dejar toda la noche espero les haya gustado yo soy Keri nos vemos en un próximo vídeo